Las flores de mi pueblo son azules y lilas Y su aroma acompaña la pereza del día Sencillas y orgullosas a una cuarta del suelo Plamean rumorosas con el rumor del viento A devolver seguro a respirar tu siesta Y el vino de la costa se sumará a la fiesta Habrá chayas y coplas dibujando en el aire El sabor de la Rioja con todo su don aire Aromas y colores, naranja y durandero Se abraza con la albahaca en el mes de abril Santa Cruz de la Rioja, andamio del Velasco Pedacito de tierra pendiente de los astros Voy a volver de nuevo a entregarte mi canto He de volver seguro a respirar tu siesta Y el vino de la costa se sumará a la fiesta Habrá chayas y coplas dibujando en el aire El sabor de la Rioja con todo su don aire Aromas y colores, naranjo y durandero Se abraza con la albahaca en el mes de abril Santa Cruz de la Rioja, andamio del Velasco Pedacito de tierra pendiente de los astros Voy a volver de nuevo a entregarte mi canto Voy a volver de nuevo a entregarte mi canto